Miento Miento Si te digo que a ti no ando pensando Y si no saben lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Oh Tu me robaste el corazón como criminal Baby yo no puedo negarte Te siento por ti y no puedes negar Criminal, pre-criminal Tu es telecofro baby voy criminal Criminal, pre-criminal Criminal, pre-criminal Tu es telecofro baby voy criminal Criminal, pre-criminal Ah Tú me miras como que te pongo mal Delego yo puedo salvar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un problema Solo de pre-criminal Baby Si me la yo le pinto por raíz Que solo la mire te elegí Que se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que te pinta Que aquí te sube el traje Me dices que yo te digo que No ando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo Yo te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como criminal Baby yo no puedo negar Esto lo siento por ti y no puedes negar Criminal, pre-criminal Tu es telecofro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Ah Criminal, pre-criminal Tu es telecofro mami muy criminal Criminal, pre-criminal Ah Como tú no haces rompe la ley Eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto debieras verte Para mí un problema que no quiero resolverlo Tú me engañas yo no te quiero mentir Tú eres para mí no te quiero compartir Si me acompañas la cosa se nos caña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sería porque yo tengo un flow demasiado criminal Baby, pre-criminal Tu es telecofro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Criminal, pre-criminal Tu es telecofro baby muy criminal Criminal, pre-criminal La, 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 formula No voy a enseñar No voy a decir que yo se han más Teמוẩé no conversar No voy a enseñar Qué nela y la, la la, la la, la 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 Pen-en video General, quince tiene dos partidos Lore Pe-o